Uno de los seres mitológicos más conocidos del mundo marino son las sirenas, mitad humano, mitad pez, que han protagonizado cientos de historias y leyendas. Para todo aquel que quiera nadar como pez en el agua, se han diseñado una serie de clases en Finlandia en las que una monitora enseña a los asistentes a nadar llevando una original cola de sirena. En esta piscina de Expo, a las afueras de Helsinki, se pueden encontrar sirenas haciéndose unos largos o relajándose flotando en el agua, pero en realidad se trata de los asistentes a las clases de natación de sirenas en donde se enseña a nadar como uno de estos seres mitológicos. Es mi sueño de la infancia hecho realidad. Cuando era pequeña soñaba con convertirme en una sirena o en un delfín, pero creo que es más sencillo convertirse en sirena, ya que al menos es mitad humana. Desde agosto, Motonen, que antes trabajaba como profesora en una guardería, ha enseñado a nadar a más de 200 sirenos y sirenas. Primero me compré mi propia cola de sirena y después aprendí a nadar con ella. Fue sencillo porque llevo nadando toda la vida, pero me aterraba ir a las piscinas públicas y que todo el mundo me mirara. No sabía si podría nadar bien. Pero al final todo fue bastante bien. Después mis amigos quisieron probar, por lo que me esforcé para ser monitora de natación y dejé mi trabajo. Antes trabajaba de profesora en una guardería, pero encontré este lugar y comencé a formarme aquí. Uno de sus alumnos es un trabajador de la construcción de 29 años de edad que asegura que su afición de nadar, como un sireno, no fue bien recibida por algunos de sus compañeros de trabajo. La mayoría de la gente piensa que esto es solo para mujeres y chicas, pero no estoy de acuerdo. Esto es para todo el mundo, para hombres y mujeres de diferentes edades y tallas. Lo importante es que si te gusta nadar, puedes hacer esto. Y por supuesto, no me importa lo que piense la gente. Me gusta hacer esto y lo hago sin importar el que dirán. Sin importar el que dirán, los estudiantes de estas clases disfrutan de su tiempo nadando como sirenas, lo que les permite escapar de la monotonía de sus vidas durante unas horas. CGTN, en español.